Música Superando la simple divulgación del trabajo de investigación para convertirse en un espacio de reflexión activa en el que todos los participantes hemos de convertirnos en actores cómplices con capacidad para intervenir en el territorio desde la planificación ordenada basada en el conocimiento contrastado Por tanto, no pierdan la oportunidad que se les brinda en este momento de conocer en profundidad este espacio de oportunidad que son las Vegas Altas y de ser actores fructíferos de su ordenado y sostenible desarrollo socioeconómico Hoy es un día muy positivo para nuestra comarca y particularmente para Guareña Por primera vez, los cursos internacionales de verano llegan a Guareña dirigidos a estudiantes, empresarios y trabajadores del sector no debemos entenderlo como algo puntual sino como un inicio de ciclo donde cada año podamos hacer una puesta a punto de la situación socioeconómica de nuestra comarca donde se hable de las oportunidades de implantación y emprendimiento de nuestras empresas tanto para nuestro consumo interno dentro de la región como para nuestras exportaciones El incremento de la productividad agrícola es especialmente importante en zonas en vías de desarrollo ya que la agricultura genera empleo A medida que las explotaciones se hacen más productivas el salario real de las personas empleadas aumenta de la misma forma aumenta el consumo interno y lo más importante, se evita la inmigración y la despoblación de los entornos rurales fortaleciendo una estructura económica en estas zonas Yo creo que aquí, en las reglas altas, hay que hablar de lo que ha sido el desarrollo hortofrutícola como consecuencia del plan Bajo Probablemente en Jerez haya que hablar de otras cosas Pero aquí hay que hablar de lo que ha sido un modelo de éxito como consecuencia de tener el elemento líquido llamado agua que ha permitido desarrollar no solamente unos cultivos sino que en torno a esos cultivos una industria que permite sacar el producto directamente al supermercado Y ese es el éxito esencial del dinamismo de las reglas Y por eso la Diputación de Badajoz en ese firme compromiso de equilibrio intercomarcal está poniendo en valor una comarca que desde el punto de vista turístico desde el punto de vista medioambiental desde el punto de vista económico puede tener un valor con esos ingredientes de los que les hablaba anteriormente Que gran parte del trabajo de elaboración en la fábrica es empleo femenino Otro ingrediente esencial fundamental para fijar la población Si el hombre se va y la mujer se queda no hay despoblación Pero como la mujer se vaya del pueblo se produce la despoblación Eso me hace falta que se le explique a nadie por qué está clarísimo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video